Tenemos una elipse de la que vamos a calcular las tangentes desde un punto exterior. Aunque nos den la elipse, podríamos calcularlo sin saber dónde están los puntos de la elipse. En este caso, pues bueno, nos dan los ejes mayor y menor. Podemos calcular la posición de los focos si cogemos, por ejemplo, este punto y hacemos una línea paralelada. Entonces, esta es una paralela y por este punto, por ejemplo, hago una paralela también al eje menor. De esta manera he inscrito un cuarto de la elipse en un rectángulo. Ahora, cogiendo esta medida, pues ya sé que aquí queda un foco en la intersección con el eje mayor y aquí queda el otro. Tengo entonces un foco y tengo el otro foco. Bueno, pues me dicen que, por ejemplo, tenemos aquí un punto exterior, P, y hay que trazar las tangentes a la elipse desde ese punto. Entonces voy a hacer la circunferencia focal y la principal. La circunferencia principal pasa por el centro y tiene por radio el semieje mayor. Mientras que la circunferencia focal tiene por medida la longitud total del diámetro mayor de la elipse y hacemos centro en uno de los focos. Entonces, esta es una circunferencia que llamamos focal, porque hacemos centro en un foco. Y porque, como vemos, la distancia del radio, esta, pues es la distancia del eje mayor, lo que llamamos dosa. Bueno, tenemos entonces el punto y tenemos esas dos circunferencias, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es unir el foco con el punto y hacer la circunferencia que pasa, que tiene por diámetro este segmento. No sé si alguna de estas nos vale o nos queda pequeña. Bueno, queda un poco pequeña, pero bueno, vamos a imaginar que es esta para no hacer la mediatriz. Y entonces vendrá un milímetro más hacia aquí. Más o menos, ¿no? Bueno, acabamos de obtener la intersección de la circunferencia, ¿qué pasa? Vamos a ver, sí, yo por ejemplo cojo esta y coloco aquí el diámetro, lo digo, para calcular el centro y hacerlo ya con compás. Escoge simplemente aquí la mediatriz, era para no hacer la mediatriz. Parece mucho que esa sea la mediatriz. Vamos a hacerla ya para salir de dudas. Bueno, parece que la mediatriz está más hacia aquí. O sea que esta es la mediatriz, por tanto el centro de la circunferencia es este. Y ya la podemos trazar. Viene por aquí. Esta es la circunferencia. La circunferencia, ¿qué pasa? Que tiene por diámetro PF, ¿no? Bueno, y vemos que esta circunferencia realmente corta a la circunferencia principal en este punto. Vamos a llamar I1 y corta también a la circunferencia principal aquí en este punto. Y vamos a llamarla I2. Bueno, pues realmente si unimos I1 con P, tenemos ya la tangente a la elipse, que era lo que buscábamos. Y si unimos ahora también este punto con P, tenemos la otra tangente a la elipse, que era la otra tangente que buscábamos. Bueno, y por último, solo decir que si uniéramos este punto con I, pues esta sería la ortogonal. Y tendríamos que esta sería la mediatriz de ese segmento. O sea que podemos hacer aquí una circunferencia de manera que pasaría por ese punto. Lo mismo pasaría aquí. Si unimos este punto también y hacemos aquí. Si nos fijamos aquí también esto pasa por la circunferencia focal. Bueno, pues aquí exactamente igual que cogimos centro en I1, ahora haríamos centro en I2. Haríamos esta línea y esto es realmente corta esta circunferencia en el punto que define este diámetro. Ahí es una circunferencia muy pequeña ya. Bueno, haríamos aquí la circunferencia. Efectivamente esa tangente es la mediatriz. Es la mediatriz. La tangente es la mediatriz de esta línea.